Este caso nos lo envía José Rodríguez Márquez. Él nos escribe desde un condominio en Caracas y él nos quiere hacer esta siguiente consulta. Él nos hace una explicación un poquito larga acerca del lugar donde vive. Él vive en un conjunto residencial de viviendas, de condominios. Y por supuesto ellos se rigen por la ley de parcelamiento, como lo dice su documento de propiedad. Ellos no han constituido, no se han constituido en una organización que los representa. Pero tienen una persona que se encarga de la administración de las cosas comunes en este parcelamiento. Poseen un reglamento interno de convivencia, para lo cual ellos tomaron algunas disposiciones de la ley de propiedad horizontal. Que esto puede ser posible, yo puedo hacer un reglamento de convivencia tomando por analogía estas normas. Pero también se dieron cuenta que este reglamento interno difiere bastante de lo que es el documento de parcelamiento de la urbanización. No se le ha prestado mucha atención a esta situación. Y al momento de celebrar una asamblea de copropietarios para elegir la junta de condominios, ellos tienen algunos inconvenientes por esta diferencia. O sea, la pregunta que los hace simplemente es si ellos quieren elegirse por el reglamento de convivencia vigente o por el documento de la urbanización o de parcelamiento. ¿Cuál es la norma que rige en este caso? Fíjense que esa situación ocurre con muchísima frecuencia cuando no se tiene muy claro cuál es la norma aplicada. Para las urbanizaciones o condominios de casa, que hemos llamado condominios de casa porque tienen áreas comunes, evidentemente que la ley principal, la que prime, la que rige, es la ley de parcelamiento. Y todas las normas, todas esas parcelas o esas urbanizaciones deben tener su documento de parcelamiento y hasta sus normas internas. Vamos a buscar entonces si el constructor elaboró lo suficientemente este documento de parcelamiento para que se deje muy claro lo que hay que hacer. Y si no, pues así como ustedes hicieron, pues realizar un reglamento interno de convivencia. Si ese reglamento contradice el documento de parcelamiento o la ley de venta de parcela, sencillamente hay que reformarlo para adecuarlo a lo que dice la normativa legal vigente o desaplicarlo y aplicar lo que tiene en su documento de parcelamiento. Eso es lo que procede, es eso. No podemos aplicar una norma que esté en contra del documento de parcelamiento o en contra de lo que diga la ley. Tenemos que apegarnos a ello. Si usted en este momento o la comunidad no está en condiciones de realizar un cambio, un reglamento, pues váyase justamente a las normas internas de convivencia y aplique lo que tenga. Si no tiene ahí ninguna norma, pues vaya al Código Civil. Y en el Código Civil, en la sección que hablan de las comunidades, establecer las pautas que pueden seguirse para resolver problemas cuando existen cosas comunes en la sociedad como esta. Supletoriamente es el Código Civil la que lo rige. Si la ley de parcelamiento o su documento de parcelamiento no dice nada al respecto. No podemos seguir un reglamento que contraríe las normas legales o que contraríe un reglamento que contraríe el mismo documento de parcelamiento de la organización. Me hubiera encantado poder ver este documento o este reglamento interno, este reglamento de convivencia hecho para poder hacer algunas observaciones adicionales. Entonces, si usted nos está escuchando o posteriormente escucha este audio que va a ser colgado el día de mañana en nuestro canal de YouTube, pues por favor, por la misma vía que usted envió su consulta, info arroba mi condomino punto com, envíenos un ejemplar de este documento para poderlo asesorar responsablemente. De esta manera damos respuesta al señor José Rodríguez Márquez, que nos escribe al servicio público y gratuito de mi condomino punto com.